¡Mascotas! ¡Cuidado, eh! A ver la de Sacramento. Vamos a ver la de Sacramento, si le han pinchado o no le han pinchado. A mí me gusta, el de Chicago me gusta mucho. Cuando les da el TLL es cuando se anima la cosa, eh. Mira, mira, mira. Esto se ha convertido en un gran aliciente de la NBA. La Chelsea Lider tiene su encanto, pero esto se ve muy bueno. Claro, es que yo estoy esperando que llegue este momento el tiempo muerto este. Yo con el Benny de Bull me parto. ¿Qué estás haciendo? Un poquito, ¿eh? Mira el Benny de Bull. Mírale, qué crack. ¡Uy, uy, uy! ¡Sacramento de Sacramento! ¡Ya está flácido, ya está flácido! Dando cabezazos. Ahí está ya. ¿Qué le pasa a Sacramento? Vais a velar un slowly. ¡Oh, yeah! Un agarrao, ¿no? ¡Ojo! ¡Oh, yeah! ¡Más que palabras, ya! Y aquí está el animador de los centis, el Leprechaun. Esto es increíble, ¿eh? Mira, los jugadores están ya listos para entrar. Bueno, bueno, bueno. Estén patas ahí arriba. Ladies and gentlemen, let's hear it for your NBA mascot. Pero que ahora tienen que ayudar a que se levante, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos!